Mago, recibe el Mago de espaldas, vamos a ver si juega con Germán, no corta muy bien ahí. Podría ser, similar. Nada más que no la picó, sino fue un rebate folibundo que la logró tocar, aquí está la cor, pero no. El rectángulo de juego. Me preguntaban para qué es ese alias de Mercado Pago, bueno, tenemos gastos fijos que llevar adelante en cada transmisión. Cada transmisión, y más allá de los señores auspiciantes que colaboran con esta transmisión, muchas veces los montos son elevados. Va a especular, y va a especular mucho también, ¿eh? Exactamente. Los cuatro del fondo, cuatro como mínimo están, Huracán tiene dos, Mago Lugo que siempre se está sumando ahí, y la velocidad de Panchito Centurión. Así corta esa jugada Riquelme, a los Riquelme, se interpone el Mago, gana áreas, la tiene Pancho Centurión. De primera, jugar con Lanucci, que lo corta la hocha, recibe una infracción durísima. 93, cuando la tiene arriba, que quiere salir desde el fondo, la presión de Huracán. El cabezazo de la llana, cuando queda dolorido, Lautaro, la tiene en este caso... Almirón, la tiene Almirón, áreas, gana áreas para arriba de Avia, pone el cuerpo de Bríguez, la tiene la...